Hola, hola Aquí vamos con Un videito nuevo De lo que he estado trabajando últimamente He estado trabajando lo que es en La plumilla que está en la parte de acá atrás He estado trabajando con pluma fuente Y plumilla, por los que me preguntaron En lo que es en TikTok Esta de aquí Es con Conocida como pluma fuente Conocida como pluma fuente por esto de aquí Esto de aquí Que es un cartucho Que se pone tinta Se pone tinta aquí Y la tinta baja por acá Es conocida como pluma fuente Trabajé lo que es el cuadro que está en la parte de acá atrás Trabajé con esta En cierta parte y también El resto con esta de aquí Que es una pluma O sea, es su plumilla Que En realidad es esto de aquí Esto es lo que es la plumilla Esto es algo adicional Que se lo pone para Para trabajar sobre todo Y con esto He logrado el dibujo que está en la parte de acá Espero lo disfruten Aquí les dejo El proceso Vayan a verlo Y dejarán su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!